Prosperidad Social en alianza con la Fundación Singer y la Universidad Cooperativa de Colombia se encuentra ejecutando un proyecto enfocado en la capacitación de mujeres en líneas de confecciones como una forma de atender sus necesidades económicas. Desde el Gobierno Nacional venimos haciendo grandes esfuerzos con aliados estratégicos en el territorio para poder beneficiar a nuestra población. La población objeto de Prosperidad Social es la población más vulnerable, la población en condición de pobreza, condición de víctimas, condición de desplazados, condición de personas con discapacidad. En ese esfuerzo grande que hacemos en la articulación entre Prosperidad Social como sector público y aliados estratégicos, en este caso la Universidad Cooperativa como aliado estratégico en el cual estamos haciendo el curso y la Fundación Singer como operador de nuestro programa de confecciones en el departamento de Nariño, venimos beneficiando a más de 200 familias, 200 madres cabezas de familia que se han unido a esta apuesta de montar un taller de confecciones para desarrollar habilidades blandas, para poder sacar a sus familias adelante con un ingreso propio. Este curso se está replicando en el departamento de Nariño en cinco municipios, estamos en Pasto, Ipiales, Arboleda, Buesaco y La Unión. Este proyecto busca desarrollar las habilidades de la población impactada a través de la confección de osos de peluche, adornos navideños, ruanas, entre otros. Muy interesante mencionar que este es un proyecto de responsabilidad social que articula a la Fundación Singer, a Prosperidad Social y a la Universidad Cooperativa de Colombia para generar durante cerca de dos meses una capacitación permanente que se ha hecho a estas 120 madres cabezas de familia que van a tener como competencias el poder generar su propia microempresa, el generar su proyecto que les permita su reactivación económica en la región. Así que desde la Facultad de Ingeniería Industrial, con todo el apoyo de nuestra universidad, estamos dándole todo lo necesario para que estas muy queridas 120 señoras puedan adquirir próximamente, esperamos ya entregarles la certificación en competencias de confección avanzadas y puedan salir adelante con su proyecto de vida y su proyecto de microempresa también. Las mujeres seleccionadas para ser parte de este programa son madres cabeza de hogar en donde sus hijos tienen alguna condición de discapacidad. Yo por mi parte quiero dar un agradecimiento a Prosperidad Social por habernos dado esta gran oportunidad para nosotros poder salir adelante. Este curso que nos han dado nos sirve a nosotros más que todo a las personas de la tercera edad para poder trabajar desde casa y para nosotros ha sido muy satisfactorio porque esto nos sirve como una terapia y nos sirve para poner nuestro propio negocio. El proyecto tendrá su cierre el próximo 15 de diciembre en donde además se les entregará una certificación a las madres cabeza de familia y unas dotaciones para que puedan continuar con esta labor.